Tiene que estar 10 Ah, porque ellos tienen uno menos Y quito a Marco Ah, y no puedo quitar al portero Vamos, Busy Al puto palo, chaval Al puto palo, chaval Engaña al portero y tira al palo, chaval Estos van atrasados Al puto palo Vamos, Unai Hay que parar uno O que lo tire fuera este Vamos, Unai No te muevas, no te muevas No te muevas Sácala de ahí, a mí Cajos Vamos, Dani No lo tiró bien, porque no entró No lo tiró bien Los penaltis que están bien tirados son los que entren Dios Vamos, Dani Buah, que bien tirado Dani Muy bien Golazo Golazo Dios, que golazo Blas Sácala de ahí, amigo Sácala de ahí, amigo Este sí que está bien tirado Este sí que está bien tirado Este sí que está bien tirado No hagas el tonto No déjate andar de una parte No te está quietín No te está quietín No te está quietín Vamos Vamos, hostia Bueno, esto sí que está bien tirado Bueno, esto sí que está bien tirado Esto sí que está bien tirado Esto sí que está bien tirado Esto es lo bien, oh, pero duro de puta madre, oh Vamos Suabing Suabing y al medio No, al medio no, hombre Joder, tiro a un lado Adivinó el uno Está bien tirado Está bien tirado O sea, está bien parado Vamos, joder Dios ¿Quién va? Relájate Rodri Rodri, ¿cuál es el primer balón que toca este? No, el segundo Vete a tomar por culo, chaval Vete a tomar por culo, chaval Venga, no me toques los cojones No me toques los cojones, chaval Ay, Dios mío Pa' eso metes a este ¿Para qué metes? Pa' eso metes a este El pollo de Rizal Mira Mira qué pelar Pa' encima, mira Hacia así que pa' la derecha Y tirase pa' la izquierda Impresionante Impresionante Pa' casi nada Pa' casi nada Joder, es que además pares, Lu Y justo el siguiente después de parar, Lu Que cuando te da el subidón Falles otra vez, joder No ellos das tiempo ni a ponerse nerviosos Joder, a ellos Cero presión, joder Vamos, Unai De central ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Bien, Dani! ¡Bien, joder! Nada, los nervios están ahí, eh Otro que tira como la gocha Buena mano abajo, joder Bien ahí Ya, hombre, pero bueno Hay tiempo a llegar de sobra Aunque no lo intuyas Si estás quieto, Parnes ¡Dios! Va a Llerar Moreno, va Venga, Llerar No me toques los cojones, eh No me toques los cojones Por Dios Toques los cojones, eh Sí, sí, así se tiren, joder Puedes haber tirado así en el primer tiempo ¡Dios! O sea, en el segundo tiempo Puta madre Inútil Joder Así se tira un Konolki, joder ¡Trash! ¡Bien! Y adivinóislo, eh Vamos, Unai Vamos, Unai, joder Estoy sudando como un gucho aquí Vamos a ganar la penalti, se doy Yo soy muy complicado No, por tres No, por dos No sé Vamos, Unai Para otro, Unai ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Hay que marcar, joder! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Tan con Silvlandes por ahí fuera! ¡Bien, Vargas! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Ese se va en medio de la portería! Entra No se tiró, eh No se tiró Pero que entra Por la potencia que iba a dar ¡Va Uyar Zabal, va! Oye, que Unai no paraba ni uno, eh Si marcamos Ya está Ya está Si marcamos, estamos ahí En semifinales ya ¡Va Uyar Zabal, ya le fíjate! ¡Joder! ¡Clava un panenca, Uyar Zabal, con cojones! ¡No, me cago en Dios! ¡Clava un panenca, con cojones! ¡Pero es clávalo! ¡Pero es clávalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Venga, Garzabal, por Dios! ¡Venga, Guaje! ¡Va a ver esa zurdina guapa! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dios! ¡Sí! Vale, repita, yo ya he acabado Tiremos muy bien, eh ¡Joder! Joder Vamos Hostia, vamos Si, si, joder Si no es chino a ese jugador Estamos en casa ya Dios Vamos Suiza, ganar dos veces a los penaltis, eh Joder Hombre, la prueba tenemos que haber sentenciado ya De largo, eh Ya, pero hostia Me duele la cabeza aquí, pero De lado, de lado ya Con los anuncios, ya lo quitan Ya no nos dejen ver Ni, ni, ni como lo celebra la selección Tiene que poner